Esta es la historia que oí en mi pueblo, de la Anunciación a María, el nacimiento de Jesús. Escuchen y disfruten. Oye, 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 oye. Oye, 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 oye. Hoy la profecía hace mucho tiempo y esto es lo que hoy, esto es lo que hoy, esto es lo que pasó. Aquí en mi pueblo soy la pregonera, en mi pequeño pueblo cuento la historia. Aquí en mi pueblo soy la pregonera, en mi pequeño pueblo cuento la historia. Cuento la historia. Vizlumbre el ángel cuando él apareció, él dijo que soy cabra, él dijo que soy cabra, el fin enviado de Dios. Aquí en mi pueblo soy la pregonera, en mi pequeño pueblo cuento la historia. Vizlumbre el ángel Gabriel diciendo a ella, traigo buenas nuevas, traigo buenas nuevas, no te más, María. Aquí en mi pueblo soy la pregonera, en mi pequeño pueblo cuento la historia. Vizlumbre el ángel Gabriel. Aquí en mi pueblo soy la pregonera, en mi pequeño pueblo cuento la historia. Vizlumbre el ángel Gabriel. En mi pequeño pueblo cuento la historia Aquí en mi pueblo soy la fregonera En mi pequeño pueblo cuento la historia Cuento la historia Puedo ver que María Estabas confundida ¿Cómo va a ser rangel? ¿Cómo va a ser rangel? No estoy casada ¿Cómo va a ser rangel? Escucha la razón Le dijo a ella El Espíritu Santo El Espíritu Santo sobre ti vendrá ya Aquí en mi pueblo soy la fregonera En mi pequeño pueblo cuento la historia Aquí en mi pueblo soy la fregonera En mi pequeño pueblo cuento la historia Aquí en mi pueblo soy la fregonera En mi pequeño pueblo cuento la historia Cuento la historia En mi pequeño pueblo cuento la historia Aquí en mi pequeño pueblo cuento la historia Aquí en mi pueblo soy la fregonera En mi pequeño pueblo cuento la historia En mi pequeño pueblo cuento la historia Cuento la historia Cuento la historia Cuento la historia Gracias, mi gente. Tribute to San Jose Serenaders. Amigo, esta noche muere los años de verdad, parece chame que se vaya a San Iquero. Los días transcurrieron en trofe, amigo, me parece que fue ayer. Cuando celebramos aquel año nuevo, amigo, esta noche muere los años de verdad, parece chame que se vaya a San Iquero. Los días transcurrieron en trofe, amigo, me parece que fue ayer. Celebramos aquel año nuevo. Y el chaniré las campañas, y el sonal cercanio en lazo, me hacen pensar mucho en ti. Amigo, que quiero darte un abrazo. Y el chaniré las campañas, y el sonal cercanio en lazo, me hacen pensar mucho en ti, amigo, que quiero darte un abrazo. Y el chaniré las campañas, y el sonal cercanio en lazo, me hacen pensar mucho en ti, amigo, que quiero darte un abrazo. Amigo, esta noche muere un año de verdad, parece chame que se vaya a San Iquero. Los días transcurrieron en trofe, amigo, me parece que fue ayer. Cuando celebramos aquel año nuevo, amigo, esta noche muere un año de verdad, parece chame que se vaya a San Iquero. Los días transcurrieron en trofe, amigo, me parece que fue ayer. Cuando celebramos aquel año nuevo. Y el chaniré las campañas, y el sonal cercanio en lazo, me hacen pensar mucho en ti, amigo, que quiero darte un abrazo. Y el chaniré las campañas, y el sonal cercanio en lazo, me hacen pensar mucho en ti, amigo, que quiero darte un abrazo. Y el chaniré las campañas, y el sonal cercanio en lazo, me hacen pensar mucho en ti, amigo, que quiero darte un abrazo. Y el chaniré las campañas, y el sonal cercanio en lazo, me hacen pensar mucho en ti, amigo, que quiero darte un abrazo. Bendito tiempo que pasas velando, cuanta prisa tienes tú. Soy amante de la luz, del alboriz, del sol, el de haber la ubertud. Ser la vista verdadera, no importa, rastrarri en donde frontera. Amigo, esta noche fue un año, la verdad, parece un año que se vaya tan ligero. Los días transcurrieron el tromel, amigo, me parece que fue ayer. Cuando celebramos aquel año nuevo. Amigo, esta noche fue un año, la verdad, parece un año que se vaya tan ligero. Los días transcurrieron el tromel, amigo, me parece que fue ayer. Cuando celebramos aquel año nuevo. Y el chaniré las campañas, y el sonal cercanio en lazo, me hacen pensar mucho en ti. Amigo, que quiero darte un abrazo. Y el chaniré las campañas, y el sonal cercanio en lazo, me hacen pensar mucho en ti. Amigo, que quiero darte un abrazo. No vas a estar rionando, cual himnos detonando. Yo que eres tu alegría, me compartas con la mía. No vas a estar rionando, cual himno detonando. Yo que eres tu alegría, me compartas con la mía. No vas a estar rionando. Este es mi amigo de tantos años, que tu alegría es mía. Yo no vas a estar rionando, cuando el himno estés donando. Yo que eres tu alegría, soy tu parte con la mía. Yo no vas a estar rionando. Este es mi amigo de tantos años, que tu alegría es mía. Este es mi amigo de tantos años, que tu alegría es mía. Amigo, amigo. La música tradicional, viva la parranda. Amigo, amigo. Vamos, vamos, vámonos. Amigo, amigo. Viva la tradicional. Amigo. 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 ¡Viva!